¿Qué es la Aguas Negras? Programó como director de desarrollo social una obra de dernaje para esta comunidad con una inversión aproximada a los 800 mil pesos, con un biodigestor y con algo que iba a solucionar, pues el mal estuvo más caro que el remedio. ¿Qué es la Aguas Negras? Tienen que estudiar, te gusta 15 metros de las Aguas Negras. ¿Qué es la Aguas Negras? 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 La Aguas Negras, actualmente regidora del municipio, se hizo una obra de dernaje en la que se invirtieron alrededor de 800 mil pesos en una primera etapa, 527 mil pesos. Pero la laguna de oxidación que usted ve precisamente en la cámara no funcionó, se taponió todo casi al principio, lo que generó que hoy en día las Aguas Negras fluyan aquí y se vayan al vacío, a una laguna de oxidación que anteriormente existía en este lugar y que del cual se decía si iban a funcionar las cosas. Pero aquí, justamente en estos dos lugares, también acá a la derecha hay otro pozo de visita que ya se reventó, donde se ve las heces fecales. Se encuentra al paso, precisamente, de la mayor parte de los estudiantes y alumnos de esta institución educativa, que diario, después de que se recobró las clases presenciales, pues vienen precisamente a ver todo este tipo de detalles. Quizás ahorita, que es invierno, el riesgo no es tan latente, pero los olores son putrefactos y se prolongan precisamente hasta aquel lugar. Ahorita veíamos cómo los niños salían de la institución educativa y este es el paso obligado para este lugar. Acá en este predio, se puede apreciar que ya están corriendo la mayor parte de las aguas, se anegan en lo que viene siendo un pequeño tanque. Entonces, cuando pasas a ras de carretera, esto apesta, lleve. La mayor parte de los pozos de visita están colapsados, están taponeados. Es decir, se hizo un proyecto específicamente que hoy en día no ha funcionado. Porque no solamente se están afectando a los propios estudiantes, sino también se afectan a los vecinos de esta comunidad. Muchos de ellos ya están hartos de lo que está pasando en este sitio. Y pareciera que las autoridades municipales de desarrollo social poca o nada de atención ponen. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un problema de patitis entre los estudiantes de esta institución educativa. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cáceres. ¡Gracias!